Hola, hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que muy bien, estamos aquí en un video más Más o menos va a ser un video pues de pura reflexión Sí, como lo viste en el título del video, tengo un problema muy muy grande Con las licencias exclusivas tanto de FIFA como de PSI, de verdad, son un problema muy muy grande Metemos la intro y arrancamos con el video, vamos allá Bien chicos, tras conocerse tanto Revolu de licencias exclusivas, tanto pues como en EA Sports Que hicieron exclusivos tanto al Inter como el AC Milan y su estadio también, ¿no? Ahora pues también EA Sports haciendo un anuncio oficial en su página web En donde pues indicaba que la Roma dejará de llamarse a ese Roma para llamarse Roma FC Pues un nombre genérico entre comillas Que pues no va a estar pues de ahora en adelante, ¿no? No sé por cuántos años, se supone que unos 3 años, quizás 5 años Como se va viendo todo esto en las licencias exclusivas pues Al parecer van tomando pues licenciamientos exclusivos de 3 años, de 5 años Y como en algunos casos, por ejemplo la liga española con EA Sports, 10 años, ¿no? Bueno, pues no bastaría en EA Sports la Roma y tampoco la Juventus Entonces, la pelea o la guerra de licenciamientos en la serie de Italia pues Ha desembocado en muchas reacciones, en muchas críticas, en muchos pues alabos, etcétera, etcétera Y todo eso pues lo quiero analizar el día de hoy junto a ustedes A decir verdad, a mí, si me preguntas, a mí, netamente a mí, como se carden No me gusta, ¿ok? No me gusta la exclusividad No me gusta, ¿ok? Me gustaría que pues en determinado caso Estén todos los equipos en ambos juegos Licenciados con sus estadios, con las licencias, etcétera, etcétera Y que el usuario decida al final Tanto pues sea por los modos de juego o por la jugabilidad Quedarse o con FIFA 21 o con F2021 Que pues viendo cómo están las cosas a día de hoy Yo creo, yo creo que la gente preferiría A día de hoy Teniendo pues en un mundo imaginario Las licencias repartidas en ambos juegos Seguiría preferiendo a FIFA Ya pues, no solamente digamos por el apartado jugable Que a muchas personas les gusta Sino pues por innumerosos modos de juego, ¿ok? Tienen un montón de modos de juego Que sí, que los usuarios dicen que no Que yo para qué quiero modos de juego Solo quiero patear la pelota y ya La verdad es que ese pensamiento me parece, no sé Muy soso para defender la jugabilidad Vaya redundancia de un juego Pues porque la jugabilidad no solamente es el gameplay como tal Sino pues la jugabilidad también tiene pues su entorno en la ambientación Tiene su entorno también pues visto en los modos de juego Lo que te pueda ofrecer Si no quieres jugar ya más a esto Ahora hablo de acá Sí me explico, ¿no? Entonces son muchos factores por los cuales la gente pues Debería escoger un juego u otro, ¿no? Pero bueno Yo en este caso seguiría escogiendo creo yo PES 2021 Por la jugabilidad más que nada, ¿no? Sigo pensando que la jugabilidad de PES Es un poco más superior que la de FIFA Que ojo, ¿ah? La última actualización de FIFA Ya en PC y consolas Dejó más o menos jugables de FIFA Ojalá salga así para FIFA 21 No lo sé Pero esperemos que sí Esperemos que sí ¿Por qué? Pues porque es necesario que EA Sports reaccione En cuanto a la jugabilidad Pues no hay gameplay Para que a su vez haga reaccionar a Konami Y diga a ver, a ver, a ver EA Sports se viene con todo contra mi jugabilidad Pues que es mi buque insignia, ¿no? Es mi porta estandarte, ¿no? Por el cual pues aún muchas personas juegan a mi videojuego Entonces lo hace reaccionar también a Konami Lo hace despertar y dice A ver, vamos a poner Vamos de juego Vamos a hacer tal cosa, ¿no? Esto, ojo Claro, lo digo y lo remarco En el hipotético caso de que pues Estén ambos juegos full licenciados, ¿no? Con las licencias compartidas De todas las ligas, etcétera, etcétera Y que ninguno tenga a ningún equipo exclusivo, ¿ok? A eso me refiero, ¿sí o qué? Bueno Entonces, retomando pues la idea original El problema grave que tengo pues Con estas exclusivas Es básicamente Que no dejan feliz al usuario, ¿ok? No lo dejan feliz No lo dejan contento, ¿ok? Pero, a su vez Hay reacciones que a mí sinceramente Me molestan más Que por sí mismos Las empresas dan exclusivas A tal o cual equipo, ¿no? Vamos a ver a continuación Por ejemplo La reacción del señor Jonas Laigard Pues que es El pepa El top El que hace pues Las negociaciones Allá en Europa, ¿no? Para traer exclusivas Ciertas cosas Y dice pues Xiao Bella, ¿no? Él también hizo una foto Hace un año, si no me equivoco O hace dos años No me acuerdo Hace un año y medio Comiéndose un helado Dando a entender pues De que le gustaba El pie monte, ¿no? El helado de pie monte Burlándose De la exclusividad Pues que estaría solamente En Konami No en FIFA La Juventus Me estoy refiriendo, ¿no? Entonces Este tipo de actitudes Pues ¿Qué quieres que te diga yo? Viniendo de personas Comunes y corrientes Un usuario final Pues, oye Digamos que es aceptable Que no lo veo aceptable Todavía yo, ¿ah? Pero digamos Pero viniendo de un personaje Pues una persona También que es importantísimo En el mundo del PES Yo creo que está un poco mal, ¿no? Por no decir que está Completamente mal Pero se ve Muy, muy mal, ¿no? Y mi reacción pues fue que No, no, no Debería ser así, ¿no? Digo Dejemos de alegrarnos Por ganancias De licencias exclusivas Y mejor pongamos manos A la obra Por más modos de juego Con eso Si habrá que alegrarse Y mucho La verdad es que sí La verdad es que sí PES 2021 Va a ser una continuación De PES 2020 Y si sigue teniendo Pues esos modos de juegos Aburridísimos Y escasos No sé No sé Sigamos pateando la pelotita Entonces Luego tenemos La reacción De el siguiente usuario Que dice En PES no hay exclusividad Ojo, ¿ah? Para eso están Las Option Files Así se contrarresta El barril sin fondo Que tiene EA Sports Para mercadeo Y comprar todo Si fuiste a la final Del mundial Por el Waka Waka Compra FIFA Si fuiste por la pelotita Compra PES A lo que yo le respondo Pues que claro Los Option Files También nos dan Estadios y rostros Escaneados Siendo sarcástico No un poquito Y es que a decir verdad Los Option Files Solo nos dan escudo Nombres reales Y equipaciones reales ¿Ok? Pero ¿Qué querés que te diga? Sí Los vestimos Con la equipación Tal cual Pero Me hace falta Su estadio Me hace falta Pues no sé La ambientación del estadio Sus himnos El público Alentando al Milán Al Inter ¿Qué sé yo, no? Todo eso haría falta Es que Como te digo yo Lo recalco La jugabilidad No es solamente Patear la pelota Y ya ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque si nos vamos Al mundo real Es verdad que tú Pateas la pelota Sea pues En el barrio Sea pues En un campo de arena De fútbol También En un campo Con césped De fútbol También Pero oye Yo cuando jugaba De pequeñito En mi barrio En mi antigua casa Los chicos del barrio Me alentaban Alentaban a mis compañeros Oye, oye Y teníamos pues digamos Nuestra propia ambientación En cambio acá pues En PES Tú vas a jugar con el Milán Con el Inter Con sus kits Con sus escudos Es verdad Pero en el Konami Stadium O sea Sea la ambientación Y es que No es solamente eso Si jugamos un partido Digamos Entre Glaterra y Francia Jugamos en el Wembley ¿Verdad? Pero la ambientación Pues es nula Es nula ¿Ok? Es jugar un Como jugar un partido más En el Konami Stadium Tomando en cuenta además Que el césped Es el mismo Para toditos Los estadios Estén licenciados o no Imagínate O sea Es una cosa pues Que tú dirás Bueno Secared Tú en la vida real Pateas la pelota Y ya O sea No sé Yo he jugado en distintos campos Con distintos gritos Distintos No sé La jugabilidad No es solamente Patear la pelota ¿Ok? La jugabilidad pues Es todo La ambientación Cómo te sientes en el campo Patear la pelotita Etcétera Etcétera Y muchos más Etcétera Entonces para rematar A esta idea Digo pues Que los Option Files Ya no son suficientes Creería yo Que deberían dejarnos Un creador de estadios ¿No? Para tener una libertad Total Al momento de crear estadios Y dejarlos más o menos Parecidos A los estadios reales ¿No? Ya que perdemos Muchas muchas cosas Al pues No tener exclusivo O licenciado Cuando vea Sports Viene y nos lo quita Por así decirlo ¿No? Pero bueno Esa es la idea Que yo quiero dejar acá Respecto a este comentario Y por último Tenemos La mamá de las hipocresías Como decimos en Ecuador La mamá de las hipocresías Del siguiente usuario ¿No? Dice El PES No debería ni existir Lo único que hacen Es quitarle licencias Para que FIFA Se vea feo Porque no hacen algo bueno Con esas licencias Ni un juego decente Solo buscan Que el FIFA Sea menos mejor Que el PES Es una hipocresía Tremenda Porque no lo vi No, o sea Yo revisé su timeline Y no lo vi comentar Lo mismo Cuando EA Sports Hizo exclusivo Al Inter y al Milan Nos dijo como que Hey FIFA no debería ni existir Lo único que hacen Es quitarle Esos dos equipos A Konami Para que se vea Menos feo Para que se vea Re contra feo O sea Porque no hacen Un gameplay bueno Con el FIFA Y pues ¿Qué quieres que te diga? O sea No No Rafael No No Está mal Lo que has dicho Y de hecho pues Yo cité ese tweet Y dije Esta es la perfecta Definición de hipocresía Y lo pongo en contexto ¿No? EA Sports Hace exclusivo Al Inter y al Milan Lo aplaude Konami Hace exclusivo A la Roma Y no lo aplaude Dice que PES No debería ni existir Pero por favor En fin La hipotenusa Bueno Te toca a ti En la caja de comentarios Opinar respecto a este tema ¿Qué piensas Sobre las exclusividades? Yo creo que son mal Y no necesario Pues porque le hacen muy mal Al consumidor final Le hacen muy 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 Pero muy mal ¿Ok? Yo por acá lo voy dejando Quiero saber tu opinión En la caja de comentarios En un futuro video Recuerda que tenemos Un sorteo vigente De dos copias digitales De PES 21 Así que anda para allá Va a estar sorteando Así que nada Los términos Los dejaré en la descripción En el video de Andrew PES Nos vemos en un futuro video chicos Saludos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!